Si eres empresa y tienes un proyecto de IMASD Empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDETI para IMASD Empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. En el que seguimos preocupados por la elección de Donald Trump. Del nombre del encargado de poner fin a la guerra en Ucrania. El elegido general Keith Kellogg tiene todavía que fajarse en el campo de la negociación internacional. Pero de momento podemos ir haciéndonos una idea de lo que se puede esperar de la administración Trump para terminar con la guerra de Ucrania. Y es que Kellogg desgranó hace unos meses en un think tank su planteamiento ante una guerra que califica como crisis evitable. Que ha terminado enredando a Estados Unidos en una guerra interminable por los errores, dice, de Joe Biden. Quiere Kellogg un alto el fuego que congelaría los frentes para que ambos bandos se vean obligados a sentarse a la mesa de negociaciones. Considera que Biden prestó muy poca ayuda letal y que lo hizo demasiado tarde. Cree que deberían haberse enviado más armas antes de la invasión rusa y sobre todo inmediatamente después para que Ucrania tuviera capacidad de respuesta inmediata y pudiera ganar en ese momento. Lamenta, por otro lado, que Estados Unidos permanezca después de casi tres años involucrado en este conflicto. Asegura incluso que las reservas de armas de la primera potencia militar del mundo están sufriendo por ayudar a Ucrania y están exponiendo al país a un peligro estratégico. Está potencialmente expuesto, dice, a cualquier conflicto con China por mediación de esa hipotética invasión de Taiwán. Dice, si se produce el conflicto con China, que es nuestro principal rival, con todo lo que hemos vaciado de nuestros arsenales podemos tener problemas. Por otro lado, cree que el requisito que enarbó la Volodymyr Zelensky habitualmente, esa entrada de su país en la OTAN, tendría que suspenderse indefinidamente. Pero claro, entonces se puede decir que daría expuesta a Ucrania ante el poderoso vecino. Pues no, dice que esa decisión de no entrar en la OTAN de Ucrania sería a cambio de un acuerdo de paz global y verificable con garantías de seguridad. Ucrania también sostiene que la futura ayuda estadounidense probablemente en forma de préstamo estaría acondicionada precisamente a que Ucrania se avenga a negociar con Rusia. También sostienen que no le importará seguir haciéndolo, seguir rearmando a Ucrania en la medida que pueda estabilizarse esos frentes, en la medida en la que uno de los dos contendientes no tenga una clarísima ventaja, que acabaría por desincentivar el sentarse a una mesa de negociaciones porque cree que eso solo va a producirse si se congelan los frentes mediante un alto el fuego y se impone, por ejemplo, una zona desmilitarizada. A cambio, ¿qué obtendría Rusia? Pues un alivio inmediato de las sanciones, según Kellogg, un alivio total, en este caso cuando se firmara el acuerdo de paz que fuera del agrado de Ucrania y la reconstrucción del país, ya saben, después de tres años de conflicto armado, destruido, derruido, se sufragaría con una tasa que se cobraría por las exportaciones rusas de energía. Además, haciendo la cuadratura del círculo, a Ucrania no se le pediría que renunciara a recuperar los territorios ocupados, que sería inaceptable para Zelensky, pero sí que aceptara hacerlo únicamente por vía diplomática. Así evitaríamos otro conflicto armado y considera el propio Kellogg que esto probablemente no se produciría antes de que Putin, por una cuestión pura de ley de vida por su edad, dejara el cargo. Critica también el general encargado por Trump para resolver este conflicto que los intereses estratégicos vitales de Estados Unidos, que estén en juego ahora mismo por la situación de guerra que se vive en Ucrania, porque considera peligrosa el potencial de participación de las fuerzas militares estadounidenses y cree que con unos Estados Unidos involucrados de una manera u otra en ese conflicto, podría acabar escalando todo a un conflicto nuclear, porque él es consciente de que se está desarrollando y así lo acepta una guerra por poderes contra Rusia. Es lo contrario de la unidad actual que se vive en otras zonas de Occidente, tipo Unión Europea, que se basan a la hora de defender y de ayudar a Ucrania contra el oso ruso, en que hemos aprendido en el viejo continente la lección que nos dio la década de los 30 del siglo XX, pues los dictadores apaciguados no terminan por detenerse sus treguas a un papel mojado, no hay más que ver la que firmaban Molotov y Ribbentrop y cómo terminó el conflicto en suelo europeo. También hay quien considera que la oferta y la opción del propio Kellogg de congelación de frentes, pues no haría otra cosa, por lo menos en el corto plazo, que precipitar unos meses muy violentos por parte de Moscú, porque intentaría, para sentarse con bazas importantes a negociar, a intentar ganar en este tiempo todo el terreno que pueda. Por otro lado, y saliendo ya de esas propuestas de Kellogg para el alto del fuego y para una paz en Ucrania, hemos visto cómo el ministro ruso de Defensa celebra el refuerzo de los vínculos con Corea del Norte, ese elemento que está también desequilibrando en lo internacional la balanza de intereses en este conflicto. Ha llegado a Pyongyang en visita oficial y además se va a reunir con responsables militares de Corea del Norte, con la que, recordemos, firmaba recientemente Rusia un tratado de defensa mutua. Rusia y Corea del Norte han estrechado su alianza en los últimos años, han firmado el tratado de defensa mutua, han enviado soldados, a cambio se suministra carburante, misiles antiaéreos, ayuda económica a Pyongyang. Por lo tanto, vemos cómo esa beligerancia de Rusia intentando buscar apoyos por otros lados sigue en marcha. Incluso también se puede ver con esos ejercicios que hace junto con China. Rusia y China han llevado a cabo la novena patrulla aérea estratégica conjunta, donde en un espacio aéreo relevante en el mar de Japón, es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa chino. Por lo tanto, recordemos, no termina tampoco de relajarse la tensión en el otro lado de ese gran país, el mayor del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, desde Kaliningrado, en pleno corazón de Europa, hasta Vladivostok. Al final tiene muchos frentes abiertos, pero lo aprovecha buscando socios en uno y en otro lado. Además, también tenemos que hablar de otras cuestiones que van a llegar, como siempre, en forma de titulares y de crónicas. Vamos a hablar del alto el fuego y el peligro en el que está ese alto el fuego alcanzado de forma precaria en Líbano, de otras cuestiones como los prorrusos en Rumanía y si han afectado o no a los resultados de las elecciones. Estas cuestiones y muchas más vienen ya en breve, en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco y que les ofreceremos después de un pequeño alto publicitario. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad. Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. Veinticinco de noviembre. Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría Especialista Líder. La atención primaria es más accesible. Con un sistema multicanal que te permite pedir cita de forma fácil y rápida a través de la app de la tarjeta sanitaria virtual o en la web de atención primaria. Además de por teléfono y presencialmente. También dispones de un equipo administrativo a tu disposición para resolver tus dudas sanitarias o administrativas. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel. Todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Atención inversor. Únete al Club de Inversión de Grupo Seneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venda de inmuebles y otros activos ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupo Seneas. Tu aliado en la inversión. Isabel tiene la toallita en sus manos. Se dispone a encestar la mina. Su objetivo lanza y... ¡A la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Con la ayuda de Blanca El Tronco empezamos a repasar las cuestiones más relevantes de la actualidad internacional. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Líbano denuncia violaciones por parte de Israel en el segundo día de Alto el Fuego. Según las Fuerzas Armadas del Líbano, los días 27 y 28 de noviembre, tras el anuncio de Alto el Fuego, Israel violó el acuerdo en varias ocasiones mediante incursiones aéreas y ataques con armas contra el territorio líbanes. También Israel ha denunciado que varios sospechosos llegaron a zonas del sur del Líbano en violación de las condiciones de Alto el Fuego, por lo que los soldados israelíes abrieron fuego contra ellos. Mientras, en Ginebra, altos representantes de la diplomacia iraní mantienen un encuentro con diplomáticos de Alemania, Francia y Reino Unido para discutir el programa nuclear iraní, así como el rol de Teherán en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania. Precisamente en Ucrania, Zelensky pide a sus socios que reaccionen tras un nuevo ataque ruso al sistema eléctrico del país. Y tras nuevas amenazas del Kremlin con golpear nuevos objetivos en territorio ucraniano, incluso los centros de decisión en Kiev con sus misiles hipersónicos sobre el terreno en Leópolis, en torno al 70% de su población, permanece sin electricidad tras los ataques a gran escala de Rusia contra el sistema eléctrico. Vamos con un vecino de Ucrania, Rumanía, donde el Constitucional estudia recurso el que pide la anulación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y que ganó de forma inesperada el ultrapro ruso Kalin Giorgiosko. El Constitucional también ha solicitado información adicional sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Giorgiosko. Y entre tanto, en Georgia se congelan las negociaciones para la adhesión de este país a la Unión Europea. Crisis política en Georgia que se agrava tras la decisión del gobierno de congelar las negociaciones para su adhesión al club comunitario y que ha desembocado en violentos choques callejeros. Seguimos en Europa porque Irlanda elige este viernes entre los partidos de la Gran Coalición y el izquierdista Sinn Féin. Los centros de votación de la República de Irlanda han abierto este viernes para unas elecciones generales a las que los tres grandes partidos llegan con opciones de victoria tras cinco años de gobierno de coalición entre centristas democristianos y verdes. En Francia, Michel Barnier intenta evitar a toda costa una moción de censura. El primer ministro francés ha cedido ante la formación liderada por Marine Le Pen y no aumentará los impuestos sobre la electricidad ni la fiscalidad a los salarios más bajos. También les ha prometido reducir la ayuda médica a los inmigrantes. Los 140 diputados del Frente Nacional de Le Pen son claves para que Barnier pueda seguir con su gobierno que no cuenta con mayoría. Terminamos los titulares al otro lado del Canal de la Mancha porque dimite la ministra británica de Transportes tras dar un testimonio incorrecto a la policía. La ministra británica de Transportes, Louise Geick, ha dimitido del gobierno laborista de Keir Starmer tras conocerse que en 2014 admitió un delito de falso testimonio a la policía por decir en 2013 que le habían robado el móvil de trabajo en un atraco cuando después lo encontró. La ministra ha señalado en una carta a Starmer que, pese a que lo ocurrido fue un error que se resolvió sin que fuera penalizada, no quiere que suponga una distracción en la labor del Ejecutivo. Vamos ya a repasar el resto de las cuestiones relevantes de la actualidad internacional de forma más amplia, en forma de crónicas blanca. Y comenzamos. Miranda, Oriente Próximo, el alto el fuego entre Israel y Hezbollah podría saltar por los aires solo dos días después de haberse firmado. Las denuncias mutuas de incumplimientos y los ataques en la región complican su implementación en Rubén Gil. 48 horas después de firmar el alto el fuego, las acusaciones mutuas entre Israel y Hezbollah amenazan con hacer saltar por los aires la tregua. Las fuerzas de defensa israelí denuncian que las milicias chíes han violado el acuerdo de alto el fuego, mientras que el ejército regular libanés ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo en varias ocasiones. Las autoridades militares libanesas han denunciado que los días 27 y 28 de noviembre Israel violó el acuerdo en varias ocasiones, mantiene violaciones aéreas y atacando territorio libanés con diversas armas. Tensiones entre las partes que han llevado al primer ministro israelí a amenazar con retornar a una guerra abierta contra Hezbollah. Si se viola el acuerdo, dice Benjamin Netanyahu, no solo operaremos quirúrgicamente como lo estamos haciendo ahora, sino que ordenaré a las fuerzas armadas que se preparen para una guerra intensiva. Desde Líbano, entre tanto, su primer ministro Nayib Mikati ha urgido en una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron a que la comunidad internacional aumenta la presión sobre Israel al considerar que violó el acuerdo tras realizar incursiones aéreas y ataques con diversas armas contra el territorio libanés. El repunte de las hostilidades en Beirut y el sur de Líbano se enmarca en enfrentamientos iniciados hace más de un año después de que Hezbollah atacara a Israel un día después de la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica del 7 de octubre de 2023, que dejó casi 1.200 muertos y 240 rehenes y sirvió como detonante para la actual guerra en Oriente Próximo. Sobre el terreno, Israel sigue su ofensiva en Gaza con bombardeos en el sur y norte del enclave que han dejado al menos cinco fallecidos en las últimas horas. Y crece la tensión en Siria. Las autoridades rusas condenan la ofensiva lanzada por grupos rebeldes sirios en la provincia de Alepo, Gema González. La ofensiva de milicias rebeldes sirias lanzada este miércoles contra las tropas del presidente sirio Bashar al-Assad ha llegado este viernes a las afueras de Alepo, la segunda ciudad siria, donde hay combates entre opositores y el régimen de Damasco por primera vez desde 2016. Este último ataque rebelde está liderado por la milicia yihadista Hayat Tahrir al-Shan, antigua filial de Al-Qaeda en Siria, que renunció al terrorismo internacional en 2017 y llega en un momento de gran debilidad de Assad por la retirada parcial de los aliados del presidente sirio, Irán y sus milicias afines y Rusia del conflicto en el país árabe. El ataque de este miércoles sería el mayor desde que los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, anunciaron un alto el fuego en marzo de 2020. Moscú es uno de los principales apoyos internacionales del presidente sirio y su intervención militar en 2015 permitió a las fuerzas gubernamentales repeler los avances rebeldes. Turquía, por su parte, apoya a algunos grupos rebeldes y busca estabilizar la situación en su vecino del sur. En Europa, el ejército ucraniano asegura haber atacado un almacén de petróleo en un complejo militar ruso en Rostov, lo que ha causado un incendio de grandes proporciones. No se han registrado víctimas. El ataque llega después de que esta pasada noche una nueva ofensiva rusa con drones haya vuelto a golpear la infraestructura energética de Ucrania. Putin ha reiterado que no dudará en utilizar misiles hipersónicos si Kiev continúa atacando su territorio con armas de largo alcance suministradas por Estados Unidos y Reino Unido. Y en Italia, los dos sindicatos mayoritarios han convocado una huelga general contra el gobierno de Meloni para protestar contra los presupuestos generales de 2025. Pablo Llanone. La huelga ha detenido la actividad laboral desde las 10 de la mañana y así se mantendrá hasta las 6 de la tarde en casi todos los sectores. La excepción será el sector del transporte, cuya detención ha durado cuatro horas en lugar de ocho porque el ministro competente, Mateo Salvini, lo ha solicitado para evitar parones como los sucedidos en los últimos meses. Aún así, la compañía Ita Airways ya ha cancelado 68 vuelos, de los cuales 18 eran internacionales y 50 nacionales. Los manifestantes piden diversos cambios en los presupuestos generales presentados por el gobierno de Meloni. Aunque el Ejecutivo italiano ha valorado reducir los impuestos sobre el trabajo en hasta 24.000 millones de euros, los sindicatos y manifestantes consideran que esta medida no es suficiente para resolver los problemas del país. A los recortes dicen debe seguir más inversión, una inversión que conlleve la subida de salarios y de las pensiones, así como una mejora de la educación, los servicios públicos y el sistema de salud que está colapsado, dicen, del norte al sur del país. También denuncian la batalla contra la evasión fiscal, que en el último año ha alcanzado casi los 100.000 millones de euros y sería un monto clave para cubrir las necesidades de las que se hacen eco. Por lo pronto, en esta ocasión, la huelga hará más ruido que otras veces, ya que, aunque uno de los principales sindicatos, el CIS, sigue sin estar presente, la duración del paro ha ascendido a ocho horas y se han sumado sectores clave como el aéreo. Y hoy se celebran las elecciones en Irlanda, donde se vota entre una coalición de centro-derecha y una de izquierdas, Pablo. Los centros de votación en Irlanda han abierto sus puertas a las siete horas para los más de tres millones y medio de irlandeses que elegirán al nuevo DAIL, esto es, la Cámara Baja del Parlamento. Ante la posibilidad de que ningún partido supere los 40 escaños necesarios, se plantean posibles dos coaliciones diferentes. Por un lado, la ya gobernante, formada por los partidos de centro-derecha, el Fianna Fael, de Miquel Martín, y el Fein Gael, del actual primer ministro, Simon Harris. Por otro lado, asoma la coalición de izquierdas, formada por el Sinn Féin y sus apoyos. Su candidata, Marilu McDonald, se ha alejado del pensamiento de la reunificación de Irlanda, que tradicionalmente ha ido asociado a este partido, y ha centrado su discurso en los mismos aspectos de la centro-derecha, esto es, el acceso a la vivienda y la crisis de los servicios públicos. Precisamente, el partido del actual primer ministro ha cosechado una buena reputación en esta última recta electoral, gracias a su aumento del gasto público. Una inversión que se ha hecho posible gracias a la resolución del Tribunal de Justicia Europeo, según el cual la multinacional Apple debe pagar los 14.000 millones de euros en impuestos que la República Irlandesa le ha estado perdonando durante años. Con la futura llegada de Donald Trump, este asunto ha florecido como un argumento utilizado durante la campaña. Las amenazas de Trump de imponer aranceles en las exportaciones de la Unión Europea y la promesa de repatriar puestos de trabajo se consideran un gran peligro para Irlanda, que es sede fiscal de Microsoft y Apple, entre otras empresas que dan empleo a miles de personas e impulsan el PIB de Dublín. A tales efectos, el Fine Gael de Simon Harris ha afirmado que un gobierno de Sinn Féin aumentaría las probabilidades de que este horizonte convulso se hiciese realidad. Este argumento, junto al impulso fiscal de los últimos meses y su firme posición anti-inmigración, le han catapultado al 22% de votos en los escaños previos en las encuestas. Estos buenos pronósticos, junto a su apoyo primordial, el Fianna Fail, le convierten en un probable ganador de las elecciones, cuyo recuento tendrá lugar en 32 centros de escrutinio y comenzará una vez que cierren los colegios electorales a las 22 horas. Ahora el desafío de repasar cómo estas noticias internacionales que marcan la actualidad geopolítica global se están trasladando a las principales cabeceras, a los rotativos de los diferentes países. Una labor que desarrolla cada día Pablo Llanone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy en China. El medio estatal Guambin Online mira a la relación bilateral entre China y Brasil, que a raíz del G20 ha vuelto a estar a la orden del día. El medio se hace eco de las declaraciones del presidente de la Alianza entre Brasil y China. El representante dice que Brasilia y Pekín colaboran en diversas áreas. En el aspecto comercial, por ejemplo, China ha impulsado la iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, un proyecto de infraestructuras que desde el 2013 busca conectar países en desarrollo por vías marítimas y terrestres. Brasilia, dice el presidente de la Alianza Bilateral, tiene mucho que ganar con esta iniciativa. Ambos países, además, han colaborado durante el COVID, cuando el Instituto Chino Sinovac y el Instituto Butantan de Brasil se apoyaron mutuamente para producir la vacuna CoronaVac durante la pandemia. Ahora, de cara al futuro, se espera que Brasil siga la estela innovadora que las universidades chinas van dejando a su paso, superando incluso, asegura el presidente, a las instituciones estadounidenses e israelíes. Precisamente, Wang Ming, mira también a Israel, que tras su alto el fuego con Líbano, parece haber puesto el foco en Cisjordania. Israel ha destruido una casa destruida en la ciudad de Itna, al oeste de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Nos centramos ahora en la BBC. Nos habla de que un periodista de este medio de comunicación estatal chino, precisamente, ha sido condenado a siete años de prisión por espionaje. Dong Yu Yu, de 62 años, era funcionario del medio estatal Wang Ming, y ha sido acusado de tener encuentros con diplomáticos extranjeros japoneses y estadounidenses, considerados espías que trataban de hacer injerencias en el gigante asiático. Y mientras The Guardian y The Times of Israel nos hablan de que Irán, amenazado con retomar su confección de armas nucleares, intentarlo, oficialmente no hay todavía arma nuclear en poder de Irán, aunque todo el mundo sospecha que sí. ¿Cuándo? En caso de que se le impongan sanciones. El ministro de Exteriores iraní, Seyeta Basharakji, ha asegurado en una entrevista en Portugal que Irán ya tiene la capacidad y el conocimiento para crear armas nucleares, aunque no es su intención usarlas como parte de su estrategia de seguridad. También ha dicho que Teherán estaba dispuesto a seguir suministrando armas a Hezbollah, en el Líbano. A la mitad de la pieza informativa, el medio The Guardian ha matizado que Irán, sin embargo, se mantendría dentro de los límites del Tratado de No Proliferación Nuclear y seguiría buscando la cooperación. The Times of Israel informa de que esta conversación, en la que el diplomático iraní habría asegurado estar retomando enriquecimiento de Iránio, se ha mantenido en momentos previos a que diversos países se preparen para negociar con Irán esa cuestión nuclear antes del regreso de Donald Trump al cargo de presidente de Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán y principal negociador nuclear se reunirá con los principales diplomáticos de Gran Bretaña, Alemania y Francia, conocidos como E3. Estas conversaciones llegan en un momento marcado por varios puntos clave. En primer lugar, Donald Trump ha advertido de que las sanciones a Irán van a volver a imponerse. En segundo lugar, y siguiendo esta línea, la decisión de Trump habría impulsado presuntamente a Teherán a reconsiderar la confección de armas nucleares. Esta supuesta reevaluación, además, coincide con el aumento de enriquecimiento de uranio por parte de Teherán, denunciado por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Este organismo de la ONU ha sancionado a Irán por haber enriquecido su uranio en más del 90%. Aunque el régimen de los ayatolas insiste en que es para fines pacíficos, la Agencia de la ONU ha generado un expediente que podría ser un aliciente para que Trump impulse sus sanciones al llegar al poder en enero. A tales efectos, los países de E3, a pesar de respaldar la decisión de la ONU, habrían convocado la reunión aprovechando el contexto de interés precipitado que podría acelerar las conversaciones para que Irán se comprometa claramente a comenzar a negociar algo concreto antes de que Trump asuma el cargo. Nos vamos a Reino Unido. The Guardian nos cuenta que en Kazajistán, en la reunión de seguridad nacional que celebran los países de esa organización de tratado de seguridad colectiva, Vladimir Putin ha dicho que lanzaría el misil de medio alcance de Resnik sobre escenarios ucranianos muy concretos. El presidente ruso afirma que no descarto usar este misil de medio alcance contra las fuerzas armadas, las instalaciones militares e industriales, así como los centros de toma de decisiones ucranianos. El arma ya ha sido utilizada por Moscú contra la ciudad de Dnipro la semana pasada y, según Putin, no puede ser derribado por ningún sistema de defensa aérea. El asesor de Zelensky, Mikhailo Podoliak, sin embargo, ha calificado de ficción la afirmación de Putin de que los sistemas de defensa aérea no podrían destruir los misiles Oresnik. Al fin y al cabo, ha habido numerosos intentos. Putin, dice Podoliak, no entiende de cuestiones militares. Dijo lo mismo muchas veces sobre su misil Kinzhal. Y luego, cuando resultó que nuestros sistemas de defensa, que no son de última generación, pudieron derribarlo sin problema, dejó de hablar de ello. Kiev también estaría en el punto de mira del misil Oresnik, de acuerdo a Putin. Sin embargo, siguiendo la línea de lo dicho por el asesor de Zelensky, se prevé que un lanzamiento no tenga mucho éxito, teniendo en cuenta, además, que la capital ucraniana es la ciudad más protegida. Y el medio asiático con sede en Singapur, CNA, ha confirmado que China estaría dispuesta a colaborar en las investigaciones sobre el sabotaje de dos cables submarinos de telecomunicaciones en el mar Báltico. La disposición china ha sido la respuesta a la petición de Suecia para que Beijing cooperase en la investigación. El principal sospechoso es un barco con bandera china, el Jipeng-3, que ahora mismo se encuentra amarrado en aguas internacionales entre Suecia y Dinamarca. Suecia desea que el buque se traslade a sus propias aguas para permitir una inspección en el marco de la investigación internacional en curso. El sabotaje de los dos cables, uno que va de Finlandia a Alemania y el otro de Lituania a Suecia, envuelve a todas estas naciones en las investigaciones. Por lo pronto, la dispuesta colaboración de China, que ya está manteniendo una estrecha comunicación con Suecia, impulsará la resolución del caso. En el economista.es también estamos de Black Friday porque creemos que la información rigurosa y de calidad es un bien necesario para todos. Ofertas de suscripción con un 50% de descuento para la edición impresa, edición digital o acceso a nuestra plataforma de análisis de mercados Ecotrader. Entra en eleconomista.es barra suscripciones y este Black Friday haz tu mejor inversión. Conviértete en suscriptor de El Economista, el medio líder en información económica en español. Hoy, las galletas con mantequilla Día Dulce Noel con un 33% de descuento. Por solo un euro la caja. Entiendas y en Día.es Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en Internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Hablamos a continuación de Portugal, que como miembro de la Unión Europea y vecino cercano, hecho casi, si amés ibérico, comparte con España muchos desafíos y oportunidades. La historia, los lazos culturales que nos unen, van a ser punto de partida, eje vertebrador de una conversación, que llega en un momento en el que la cooperación y los retos de los distintos socios internacionales son verdaderos desafíos. Y es que hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el embajador de Portugal en España. Y su presencia nos va a permitir profundizar en la relación entre ambos países, pero también conocer su visión de la geopolítica actual. Señor embajador Joao Mira Gómez, un honor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo primero que preguntaría, para ir dando contexto y en relación con el tema que preside nuestro programa, ¿cuáles son las prioridades de Portugal para los próximos años en términos de política exterior? Nosotros tenemos tres pilares de la política exterior de Portugal. Un pilar es la Unión Europea, otro pilar son las relaciones transatlánticas, y otro pilar es la comunidad de países de lengua portuguesa. Esas son las tres grandes áreas. Claro que después dentro de cada una tenemos otras áreas que son igual prioritarias, porque hablamos de los países de la comunidad de lengua portuguesa, son Brasil, Angola, Mozambique, São Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Timor, Oriental. Pero después, claro que para nosotros también es prioritario, que igual que España, todo el norte de África, ¿no? Es muy importante. Y si miramos esa área de transición entre el norte de África y la África subsahariana, el Sahel, también es importante por toda la instabilidad que tenemos ahí. Si miramos las relaciones transatlánticas, es igual de importante las relaciones con Estados Unidos o Canadá, como lo son con Iberoamérica. Y por eso, cuando hablo, tenemos tres grandes áreas, pero en realidad después tenemos sub-áreas que son igual de importantes para Portugal. Como se nota que ha tenido una historia Portugal de proyección al mundo a través de los océanos, porque son muchos y muy interesantes desafíos. Pero hace poco más de un mes, embajado, se celebraba en Madrid esa reunión 2 más 2 entre los dos países, un encuentro que se realiza regularmente desde el Tratado de Amistad de Trujillo, ¿qué refleja que se desarrolle ese encuentro 2 más 2 con dos ministros por cada parte? Sí, los ministros de Exteriores y los ministros de Defensa. Y fue justo dos días antes de la cumbre bilateral entre Portugal y España, en Faro, que fue la cumbre número 35. Esta reunión 2 más 2 es para dar la oportunidad a los dos países de discutir las cuestiones estratégicas que tenemos delante de nosotros. Y en esa reunión hablamos, por ejemplo, claro, de la guerra en Ucrania, la agresión Rusia contra Ucrania, hablamos cómo reforzar la Europa de defensa, cómo vamos a organizar la relación transatlántica, cómo vamos a dar más fuerza a la OTAN, también, claro, hablamos de Oriente Medio y hablamos del Sahel. Hablamos también de un país que es muy importante para nosotros, de donde hay una misión de la Unión Europea y donde España también está presente, que es Mozambique, que ahora está en un periodo más complicado después de las elecciones. O sea, hablamos de cuestiones estratégicas a nivel de ministros exteriores de defensa y que es muy importante también para coordinar posiciones después cuando tenemos los debates en la Unión Europea, en la OTAN y en otras organizaciones internacionales. Por ir tocando algunos de esos asuntos que hemos mencionado como ejes fundamentales de la política exterior de Portugal, quería tocar la cumbre iberoamericana. ¿No parece decepcionante que una cumbre tan relevante para una comunidad tan potente no tenga ni siquiera el quórum de todos los miembros 19 de 22 y que apenas vayan tres jefes de Estado? ¿Por qué sucede eso? ¿No hay conciencia de bloque? Hay una conciencia de bloque. Yo creo que Portugal y España tenemos que seguir trabajando para que esa conciencia de bloque sea más fuerte, no solamente en el marco de las cumbres iberoamericanas, pero también en el marco de las reuniones de la Unión Europea con esos países regionales de América Latina, que son las reuniones Unión Europea, CELAC. Yo creo que hasta la cumbre en Cuenca tuve algunos problemas, ¿no? Algunos problemas con la presidencia iberoamericana, con Ecuador, no olvidemos lo que ha pasado con la Embajada de México. Sí. Algunos problemas de fecha, porque coincidió con una reunión también muy importante de la APEC, justo antes de la reunión de G20 en Brasil. Y por eso la fecha no fue la mejor. También llegar a Cuenca no es lo más fácil, ¿no? Pero yo creo que hay una muy buena noticia que ha salido de la cumbre de Cuenca, es que ahora la presidencia es de España. Y lo que tenemos que hacer, y lo estamos ya haciendo, es hablar con nuestros amigos españoles y ver cómo podemos dar un nuevo empuje, un nuevo impulso a las cumbres iberoamericanas mirando la cumbre del 26, que será en España. Pero antes de la cumbre del 26, tenemos esta reunión de que hablé la UE-CELAC en el 25. Y tenemos que ir preparando, dialogando con todos los países, construyendo puentes con todos, para que en el momento de las cumbres ya los tengamos ahí... Un trabajo previo. Previo, muy previo y muy bilateral con todos los países. Es eso que tenemos que hacer ahora. Ha mencionado el embajador UE. En unos meses se cumplen 40 años del tratado de adhesión, que sirvió para que luego se incorporaran tanto Portugal como España a la Unión Europea. Supongo que el balance es positivo, ¿no? El balance es muy positivo. Es verdad que el 12 de junio del 25 vamos a cumplir 40 años de la firma de ese tratado de adhesión a la Unión Europea. Y es verdad que yo tengo mucha nostalgia de esa fecha, porque yo estuve en el equipo que organizó la ceremonia en Lisboa. ¡Qué bueno! Y me encantaría estar ahí de nuevo, porque eso significaría que tendrían 40 años menos, ¿no? Lógico, lógico. Pero ha sido muy positivo para los dos países. Ha sido positivo para los dos países en términos individuales. Ha sido fundamental para el cambio de las relaciones entre Portugal y España, porque estamos celebrando el próximo año 40 años de la firma del tratado, pero este año nosotros celebramos 50 años del 25 de abril. Y estamos celebrando en conjunto con España los 50 años de las transiciones democráticas en Portugal y España. Y por eso, ese cambio para la democracia y la entrada de la Unión Europea, que también contribuyó para fortalecer esa democracia, fue fundamental para las relaciones entre Portugal y España y después también para el lugar de España y de Portugal en Europa. Y claro, si estamos... Y eso es algo que es muy estratégico y que nosotros hablamos mucho. Si nosotros estamos más coordinados entre Portugal y España, en Europa, pesamos más en Europa. Claro. Y sobre todo ahora con el Brexit, la salida del Reino Unido. Pero también, si tenemos más peso en Europa, vamos a pesar más fuera de Europa, en otras regiones. Y por eso, en ese sentido, yo creo que la Unión Europea ha sido muy importante para los dos países, sigue siendo muy importante para los dos países y todavía los retos que tenemos ahora delante de los dos países en la Unión Europea son todavía más importantes. Tanta relevancia tiene Europa, tanto es así que leía embajador suya una receta para el apoyo a Ucrania en la defensa contra la invasión rusa. Decía, más Europa. Sí. Esa es la receta, entonces. La receta es más Europa y sería fácil si solo con dos palabras pudiéramos solucionar todo el problema enorme que tenemos en Ucrania. Necesitamos de tener más Europa. ¿Por qué necesitamos de tener más Europa? Porque necesitamos de empezar por dónde están las raíces de Europa. Necesitamos de tener más valores europeos. Tratado de Lisboa. Más principios europeos. Más solidariedad europea. Más cohesión europea. Es por ahí que tenemos que empezar. Después tenemos que dar perspectivas europeas a Ucrania. Y tenemos que seguir apoyando a Ucrania, sí o sí, mismo si, por ejemplo, hay una reducción del apoyo por parte de Estados Unidos. Por eso, eso es más Europa. Pero también tenemos que prepararnos como europeos, como miembros de la Unión Europea, para próximas nuevas ampliaciones. Porque estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Moldova, ahora Georgia está más complicado, pero también tenemos los Balcanes. No olvidemos los Balcanes occidentales, que son países muy importantes para Europa. Y que necesitan de nuestro apoyo. Y por eso, para prepararnos para esta ampliación, también necesitamos de tener más Europa, porque tenemos que mirar cómo funciona Europa. Cómo vamos a adaptar el funcionamiento de Europa para aceptar nuevos miembros. Y cómo vamos a poner en conjunto este movimiento de ampliación, de adaptación de Europa, pero al mismo tiempo dando más autonomía estratégica a Europa. Esto es un triángulo complicado, porque tenemos la ampliación y del otro lado tenemos la adaptación institucional, pero necesitamos, sobre todo, tener nuevos instrumentos para ser más competitivos en este mundo global. Embajador, hablaba de la ampliación y es un tema fascinante, porque si de algo se ha acusado a la Unión Europea es de monolítica, de difícil para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hablamos de la política de las unanimidades. Con una Europa que no tenga 27, que tenga 32, 34, 36 miembros, todavía va a ser más difícil. Y aquí surgen pensadores que dicen, bueno, es que igual hay que rebajar las mayorías a la hora de tomar decisiones o buscar, por ejemplo, relaciones de minilateralismos. Es decir, un ejemplo, si vamos a hablar de las relaciones con la orilla sur del Mediterráneo, pues a lo mejor la decisión de algo que haga la Unión Europea la tienen que tomar Grecia, Italia, Portugal y España. Hay algo que es muy importante, que es si todos compartimos el mismo objetivo, si todos estamos con la misma voluntad dentro de la Unión Europea. Siempre es mejor tener una decisión por consenso y ya tenemos mecanismos dentro de la Unión Europea donde podemos tomar decisiones por mayorías cualificadas. Pero el consenso siempre es mejor, ¿no? Y tenemos que ver cómo adaptarlo a nuevos miembros, ¿no? Quizás la cuestión de la población, número de votos en el Consejo, tenemos que mirar de nuevo. Pero yo no creo que sea el consenso que bloquea la Unión Europea. Yo creo que es más bien cuando hay países que aprovechan las reglas de buena fe dentro de la Unión Europea para bloquearla o cuando estamos lejos de tener una visión común sobre un problema o cuando importamos problemas bilaterales para temas europeos y de una cierta forma poluimos el debate europeo con problemas bilaterales. Y eso quizás es lo más importante. Vamos a empezar ahora mañana con una nueva Comisión Europea, un nuevo presidente del Consejo Europeo, el ex primer ministro portugués Antonio Costa y yo sé que el nuevo presidente del Consejo Europeo está muy atento a estas cuestiones. Ha viajado por todos los estados miembros de la Unión Europea antes de su toma de posición, menos Bulgaria y Rumanía porque están en procesos electorales. Ha escuchado a toda la gente y va a intentar crear esa dinámica positiva en el Consejo Europeo. Esperemos que tenga mucho éxito. Claro. Europa, sin duda, si algo ha tenido como bloque la Unión Europea, ha sido el convertirse, erigirse en una voz ética, de conciencia, relativamente poco operativa en cuanto a tener poca fuerza propia para imponer nada o para participar con argumentos. ¿La defensa de Europa, embajador, tiene que articularse necesariamente a través del paraguas OTAN? El paraguas OTAN es fundamental porque el paraguas OTAN es la garantía de que Estados Unidos siguen involucrados en la defensa de Europa. La defensa de Europa y en la estabilidad más adelante de Europa. Y por eso la OTAN es el instrumento fundamental para la defensa colectiva de Europa. Sobre eso no hay dudas. Sobre todo cuando miramos lo que está pasando en la frente oriental con Ucrania, Rusia, entendemos bien por qué es necesaria la OTAN y además países que tradicionalmente eran neutrales, miembros de la Unión Europea que no eran miembros de la OTAN, recientemente entraron en la OTAN. Claro, en Finlandia. En Finlandia, sí, sí, sí. Por eso la OTAN es fundamental. Siendo la OTAN fundamental y eso no quiere decir que nosotros no necesitamos de tener una defensa europea más fuerte, con más capacidad de actuación, y con capacidad también de actuar autónomamente si por algún motivo la OTAN no quiere hacerlo. Y es ahí que tenemos que trabajar. Para eso es necesario tener la voluntad política, hacer las inversiones que tenemos que hacer en defensa y sobre todo construir una industria de defensa europea. Porque sin una industria de defensa europea nosotros jamás tenemos autonomía estratégica en materia de defensa. Y por eso todo lo que hacemos en el marco de la Agencia Europea de Defensa tenemos que seguir haciendo. El nombramiento de un comisario europeo para la defensa es positivo para ayudar esta parte industrial y del mercado europeo de defensa. Todavía no estamos ahí pero estamos progresando y también en esa materia la cooperación entre Portugal y España es cada vez más estrecha. Embajador, hemos hablado antes de una larga carrera, estuvo en ese equipo de la adhesión. Creo que habla de la OTAN también con conocimiento de causa, ¿no? También ha estado una OTAN que ha cumplido tres cuartos de siglo este año, por cierto, también ha estado de embajador de Portugal ante la Alianza Atlántica. Yo estuve de embajador de Portugal junto de la Alianza Atlántica entre 2010 y 2015 cuando todavía estamos intentando recuperar las relaciones con Rusia y antes de la invasión de Crimea pero mi primer destino diplomático fue la OTAN. Llegué ahí en octubre de 87. O sea que lo conocí. Sí, conozco muy bien pero octubre de 87 cuando todavía existía un pacto de Varsovia, ¿no? Y estaba ahí cuando cayó el muro de Berlín y estaba en una reunión muy importante cuando el embajador en esa época que era todavía el embajador de la comunidad de estados independientes ya no existía el pacto de Varsovia pero había una comunidad de estados independientes que entró en la sala y afirmó es que esa comunidad ya no existe y ahora mismo yo no sé quién represento si represento Rusia o si represento a alguien más. tremendo porque al mismo tiempo estaba una cumbre con Yeltsin que decidieron disolver esas comunidades de estados independientes que era donde estaban sobre todo las repúblicas de Asia Central y del porque los países de Europa Oriental miembros del pacto de Varsovia ya habían salido del pacto de Varsovia el pacto de Varsovia en cuanto tal no existía esa época fue una época muy interesante porque fue cuando la gente tuvo la ilusión que la paz sería eterna y que no había que invertir en defensa y de repente nos demos cuenta que teníamos una guerra en los Balcanes y que sería posible tener de nuevo una guerra en Europa y más tarde tuvimos guerras en Oriente Medio en Irak y la gente el terrorismo y la gente se dio cuenta pero al final el mundo es mucho más complicado necesitamos seguir teniendo los instrumentos necesarios para garantizar la paz y la estabilidad porque sin paz y estabilidad no tenemos desarrollo económico no tenemos bienestar mudan los tiempos y las voluntades se muda el ser se muda la confianza este es tiempo de mudanza el mundo se compone de mudanza tomando siempre nuevas calidades ya lo decía Camón el mundo se compone de mudanza o es tiempo de mudanza siempre estamos mudando en la geopolítica es la realidad siempre estamos mudando y cambiando el difícil es tener la visión estratégica nosotros sabemos donde queremos ir pero como llegar ahí por veces es más complicado cuando miramos desde Europa sabemos por ejemplo que el mundo va a continuar a ser un mundo global pero nos demos cuenta con la con la pandemia y después con la crisis en Ucrania que teníamos unas dependencias industriales enormes y eso por veces es necesario tener ahí una crisis para reaccionar y es eso que Europa está haciendo ahora se dio cuenta que tenía muchas fragilidades que necesitaba invertir más en industria necesitaba invertir más en energía necesitaba invertir más en nuevas tecnologías y para eso es necesario tener inversiones es necesario tener dinero y es eso que estamos haciendo ahora el mundo de Camões era un mundo muy interesante pero que la gente también tenía muchas dudas para ir en estas carabelas desde 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 Lisboa hasta Malacca no era fácil pero pero la gente logró y ahora tenemos nuevas barreras del conocimiento nuevas barreras del mundo globales y tenemos que aprovecharlas Hablaba embajador de inversiones Portugal si se ha caracterizado por algo en los últimos años una de sus virtudes ha sido una capacidad de establecer medidas fiscales que le han servido también para atraer inversiones eso es parte también de tu proyección como país ¿no? Sí nosotros somos todos todos somos miembros de la Unión Europea creemos que debería haber una unión fiscal pero antes de haber esa unión fiscal vamos a aprovechar las ventajas que tenemos ¿no? nosotros tenemos algunas y apostamos mucho en el tema de las startups nuevas tecnologías atraer el talento a Portugal y crear condiciones fiscales para que la gente pueda venir no solo inversores ahora mismo no tenemos vistos vistos gold pero tenemos la capacidad de inversores que vienen para invertir en la investigación y desarrollo nuevas tecnologías de venir a Portugal y eso nos interesa nos interesa muchísimo para todo este ecosistema de las startups fue fundamental cuando la web summit se trasladó de Dublin a Lisboa porque se creó una dinámica un ecosistema rico un ecosistema muy rico en Lisboa y en Oporto y también porque creo que hace muchos años hace más de 20 años quizás 30 años entendemos que hay que invertir sobre todo en educación estamos invertiendo muchísimo en educación estamos invertiendo muchísimo en el conocimiento tenemos cada vez una juventud mejor preparada pero el reto ahí es que se queden en Portugal claro la fuga de talento es malo para cualquier país y la fuga de talento sigue siendo un problema para Portugal como lo es para España y por eso lo que estamos intentando ahora es no podemos hacer nada para que no se marchen claro podemos tomar algunas medidas pero nos encantaría que después volvieran a Portugal con más conocimiento más capacidad más valor añadido claro y es en eso que también estamos trabajando hablábamos de I más D de inversiones y sabemos que todo lo digital es algo ineludible las sociedades están digitalizadas y están en camino las cosas que no lo están vamos a a entendernos pero Portugal toma en cuenta amenazas para su seguridad nacional por ejemplo en torno a la ciberguerra porque esas guerras híbridas tan comunes que se dan hablábamos hace poco aquí con el embajador de Estonia y dijeron nosotros sufrimos ataques entonces tuvimos que poner un gemelo digital en Luxemburgo porque no estábamos seguros de que iba a pasar no Estonia tuvo un ataque muy grave por un tema de una estatua de un héroe soviético no están muy desarrollados la cuestión ciber es fundamental nosotros tenemos que invertir muchísimo en ciberseguridad en ciberdefensa y lo estamos haciendo es algo que también hay una conciencia mucho mayor a nivel de la OTAN y de la Unión Europea hoy las guerras también son muy guerras tecnológicas y todo que es actividad criminal también es muy tecnológica por eso tenemos que estar muy bien preparados y estamos invirtiendo mucho en eso y también utilizando las nuevas herramientas que tenemos para facilitar la vida a los ciudadanos eso también es muy importante hablaba hace poco cuando hablamos en la Unión Europea hablamos de un tema que es fundamental para la Unión Europea y que creo que va a ser una prioridad con la próxima comisión no solamente invertir en nuevas tecnologías la cuestión de la inteligencia artificial cómo vamos a regulamentar esa inteligencia artificial pero al mismo tiempo tenemos que reducir la burocracia y la regulación porque la burocracia y la regulación no pueden ser barreras para el desarrollo tecnológico o el desarrollo económico y creo que hay una conciencia muy fuerte en Europa sobre ese tema que tenemos que invertir pero si no hacemos nada en el tema regulatorio vamos a seguir perdiendo competitividad claro es un asunto verdaderamente fundamental por ir enfilando la recta final de la entrevista embajador volviendo a los intereses geopolíticos de Portugal en el exterior es evidente todo el mundo lo sabe es una nación de vocación marítima centenaria atlántica pero no solo atlántica y ante esa vocación histórica ¿pretende Portugal ser puente de unión entre Europa América y Asia? ¿pretende seguir aprovechando esa condición para proyectarse al exterior? Sí claro que sí pero no solamente Portugal yo creo que cada vez más tenemos que mirar esta península donde estamos juntos Portugal y España como un mercado cada vez más integrado y porque si somos un mercado más integrado si promocionamos las capacidades que tenemos en conjunto tenemos también más posibilidad de atraer inversores de atraer negocio aquí si miramos el mundo como está sobre todo si miramos Europa hay una tendencia para que el centro de gravedad de Europa se mueva hacia oriente ¿no? Claro si nosotros miramos nuestra posición geográfica si miramos lo que tenemos como puertos de mar si miramos lo que tenemos como energía renovable y barata si miramos lo que estamos desarrollando todo en el tema digital servicios logística nosotros podemos ser aquí una plataforma un hub muy importante entre Asia y América entre el canal del Suez y el canal de Panamá sobre todo si tenemos las infraestructuras de ferrocarril dentro de esta península ibérica que nosotros estamos construyendo ahora por fin que por ejemplo va a unir el puerto de Sines que está al sur de Lisboa en la fachada atlántica con el puerto de Valencia que está en el Mediterráneo claro es sinérgico si hacemos esto vamos a crear aquí una capacidad de atraer inversión negocios enorme y es ahí que Portugal y España tenemos que hacer la diferencia con la crisis en Ucrania la gente se dio cuenta que Portugal y España exportamos seguridad energética porque producimos energía y tenemos terminales para recibir energía claro que necesitamos de tener mejores conexiones con los otros países de Europa a través de Francia ese es un tema que sigue ahí sobre lo cual estamos trabajando pero si miramos el mundo así y la la posición geográfica de Portugal y España ya no somos periféricos somos centrales entre Asia y América y entre Europa el norte de Europa y África y es eso que tenemos que hacer trabajar en nuestra ventaja competitiva para dar centralidad a la península ibérica a los dos países de la península ibérica desde luego es evidente que si surgiera y si se mantuviera ese tipo de colaboración vamos a salir beneficiados los dos es evidente y luego ya están los políticos de cada país de turno y en eso no vamos a entrar porque eso es más complicado ¿verdad? ahí podemos ganar los dos el único sitio donde no podemos ganar los dos es cuando juguemos la final del mundial de 20 y 30 es verdad que lo organizamos conjuntamente también con Marruecos y esa rivalidad en esa final no podemos ganar los dos lástima desde luego yo sí he ganado y creo que los oyentes también porque hemos tenido hemos conocido las prioridades geopolíticas como ve el mundo nuestro hermano Portugal gracias a la presencia de su embajador en España de Joao Mira Gómez y no podemos más que agradecérselo ha sido un verdadero placer y un honor tenerle aquí embajador no, muchas gracias ha sido también un gran placer para mí y sobre todo estar en un estudio que tengo delante de mí el mapa de Portugal y de España y ha sido un gusto no solamente hablar con usted pero también tener esa imagen de nuestra bella península ibérica gracias ha sido también un elemento de ánimo ¿no? para ese mensaje integrador embajador un placer muchas gracias gracias hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico como siempre les digo sean felices y sigan escuchándonos y viéndonos sigue Pulso Geopolítico en InterEconomía ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finacces Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia más información en finaccesvalue.es y en el 91 7374114 fondo registrado en la CNMV 5564 la inversión está sujeta a riesgos rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras disfruta esta navidad con Bosque de Matasnos un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños compra ya en Bosque de Matasnos en Bosque de Matasnos punto es exposición en la Academia de Bellas Artes Goya por Lita Cabellut la artista multidisciplinar reconocida internacionalmente Lita Cabellut interpreta los disparates de Goya donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte sino también entender su poder transformador Goya por Lita Cabellut los disparates en la Real Academia de Bellas Artes Inter Economía 30 años contigo Inter Economía 30 años con la información económica más profesional y precisa 30 años de experiencia misma filosofía siempre con la actualidad económica Inter Economía 30 años de rigurosidad informativa la radio de los negocios Inter Economía 30 años contigo Radio Inter Economía la radio de los negocios para estar bien informado eres lo que escuchas si eres empresa y tienes un proyecto de IMASD Empresarial tenemos la financiación pública que necesitas préstamos bonificados del CDTI para IMASD Empresarial desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver más información en CDTI.es préstamos bonificados del CDTI porque juntos seguimos ayudando a crear futuro Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades Gobierno de España Tecnológico y la Innovación durante ском Wat